Día de playa Julio se marcha Sin despedida Gira de espaldas Va huyendo Al filo del reloj Llega la noche Vestida en recuerdos Julio se guarda Mi armada de sueños Y escribo En mi desordación Treinta y un historias Como cada año Julio volverá El próximo verano Como primavera A mitad del año Julio volverá El próximo verano 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 Ola sobre el mar Ola sobre el mar Treinta y un historias Como cada año Julio volverá El próximo verano Como primavera A mitad del año Julio volverá El próximo verano De la luz De la luz De la luz Treinta y un historias Como cada año Julio volverá A mitad del año Julio volverá El próximo verano Treinta y un historias Treinta y un historias Verano 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 ¡Gracias!